Libro décimo quinto. La calle Lomé-Armé. 1. Carta, canta. ¿Qué son las convulsiones de una ciudad al lado de los motines del alma? El hombre tiene aún más profundidad que el pueblo. Jean Valjean en aquel mismo momento sentía en su interior una conmoción violenta. Todos los abismos se habían vuelto a abrir para él. También él se estremecía, como París, en el umbral de una revolución formidable y oscura. Algunas horas habían bastado. Su destino y su conciencia se habían cubierto bruscamente de sombra. De él también, así como de París, podía decirse, los dos principios se encuentran frente a frente. El ángel blanco y el ángel negro van a luchar cuerpo a cuerpo al borde mismo del abismo. ¿Cuál de los dos precipitará al otro? ¿Quién vencerá? La víspera de aquel mismo día, cinco de junio, Jean Valjean, acompañado de Thorsaint y de Cosette, se había instalado en la calle Lomé-Armé. Una perepecia le esperaba allí. Cosette no había abandonado la calle Plumet sin una cierta resistencia. Por primera vez desde que vivían juntos, la voluntad de Cosette y la de Jean Valjean no sólo se habían contradicho, sino opuesto. Había habido objeciones por un lado e inflexibilidad por el otro. La seca orden de «Mudaos», dada por un desconocido a Jean Valjean, le había alarmado hasta el punto de hacerle absoluto. Se creía ya descubierto y perseguido. Cosette había tenido que ceder. Los dos habían llegado a la calle Lomé-Armé sin despegar los labios, sin hablar una palabra, absortos cada uno en su preocupación personal, Jean Valjean tan inquieto que no veía la tristeza de Cosette, y Cosette tan triste que no veía la inquietud de Jean Valjean. Jean Valjean había llevado consigo a Thorsaint, cosa que nunca había hecho en sus ausencias precedentes. Entreveía que tal vez no regresaría a la calle Plumet, y no podía dejar a Thorsaint detrás de sí ni decirle su secreto. Además, presentía que era fiel y segura. Desde la criada la señora, la traición empieza por la curiosidad. Mas Thorsaint, como si hubiese estado predestinada a servir a Jean Valjean, no era curiosa. Se decía, «Soy así, yo hago mis cosas, lo demás no es cuestión mía». En esta partida de la calle Plumet, que había sido casi una huida, Jean Valjean no había llevado consigo otra cosa que su pequeña maleta, bautizada por Cosette con el nombre de la «inseparable». Maletas llenas habrían exigido mozos, y los mozos son testigos. Había mandado ir un coche a la puerta de la calle Babilone, y en él se habían trasladado. Solamente con mucha insistencia, Thorsaint consiguió el permiso para empaquetar alguna ropa blanca, vestidos y varios objetos de tocador. Cosette no había llevado consigo más que su papelera y su cartapacio. Jean Valjean, para aumentar la soledad y la sombra de esta desaparición, se las había arreglado para no abandonar el pabellón de la calle Plumet hasta la caída de la noche, lo que había dado tiempo a Cosette para escribir la carta de Marius. Habían llegado a la calle Lomearme cuando ya era noche cerrada. Se habían acostado silenciosamente. El alojamiento de la calle Lomearme estaba situado en un patio interior, en un segundo piso, y estaba compuesto de dos habitaciones, un comedor y una cocina al lado del comedor, con un camaranchón en el que había una cama de tijera, que destinó a Thorsaint. El comedor era al mismo tiempo la antecámara, y separaba las dos alcobas. El apartamento estaba provisto de todos los utensilios necesarios. La confianza se apodera de nosotros con la misma facilidad que la inquietud, así es la naturaleza humana. Apenas llegó Jean Valjean a la calle Lomearme, su ansiedad disminuyó y se fue disipando por grados. Hay sitios tranquilos que obran como un sedante sobre el alma. Calle oscura, habitantes apacibles. Jean Valjean sintió una especie de contagio de tranquilidad en aquella calle del viejo París, tan estrecha que estaba cerrada a los coches por una viga transversal sostenida por dos postes, muda y sorda en medio del rumor de la ciudad, con luz crepuscular en pleno día, y por decirlo así, incapaz de emociones entre sus dos hileras de casas centenarias y calladas. Hay en esta calle un olvido silencioso. Jean Valjean respiró. ¿Cómo habían de encontrarle allí? Su primer cuidado fue ponerla inseparable a su lado. Durmió bien. La noche aconseja, y podemos añadir, la noche apacigua. Al día siguiente se levantó casi alegre. Encontró encantador el comedor, que era feo y estaba amueblado con una vieja mesa redonda, un aparador bajo con un espejo inclinado encima, un sofá apolillado y algunas sillas en las que estaban los paquetes que había llevado Toussaint. En uno de aquellos paquetes se descubría, por una abertura, el uniforme de guardia nacional de Jean Valjean. En cuanto a Cosette, había mandado a Toussaint que le llevara un caldo a su habitación, y no había aparecido hasta la tarde. Hacia las cinco de la tarde, Toussaint, que iba y venía muy ocupada por el pequeño alojamiento, había puesto sobre la mesa del comedor un ave fiambre, que Cosette, por deferencia hacia su padre, consintió en mirar. Hecho esto, Cosette, pretextando una jaqueca persistente, había dado las buenas noches a Jean Valjean y se había encerrado en su habitación. Jean Valjean había comido un ala con apetito, y con los codos apoyados sobre la mesa, serenándose poco a poco, recobraba su seguridad. Mientras hacía esta sobria comida, había oído dos o tres veces el tartamudeo de Toussaint, que le decía. Señor, ay jarana, están combatiendo en las calles de París. Pero absorto en una multitud de pensamientos interiores, no le había prestado atención, o, mejor dicho, no la había oído. Se levantó y empezó a andar de la ventana a la puerta, y de la puerta a la ventana, cada vez más apaciguado. Con la tranquilidad, Cosette, su única preocupación, iba volviendo a su imaginación. No porque le inquietase aquella jaqueca, pequeña crisis de nervios, disgusto de jovencita, nube de un momento que duraría sólo dos o tres días, sino porque pensaba en el porvenir, y como siempre, meditaba en ello con dulzura. Después de todo, no veía ningún obstáculo para que la vida feliz no siguiese su curso. A ciertas horas, todo parece imposible. En otras, todo se muestra fácil. Jean Valjean atravesaba una de estas horas buenas. Vienen ordinariamente después de las malas, igual que el día después de la noche, por esta ley de sucesión y de contraste que es el fondo mismo de la naturaleza, y que los espíritus superficiales llaman antítesis. En esa apacible calle donde se refugiaba, Jean Valjean se había desprendido de todo lo que había turbado su espíritu durante algún tiempo. Por lo mismo que había visto muchas tinieblas, empezaba a descubrir un poco de cielo azul. Haber abandonado la calle Plumet sin complicaciones y sin incidentes ser allá, de hecho, un buen paso. Tal vez sería conveniente desplazarse, aunque no fuera más que por algunos meses, e ir a Londres. Pues bien, irían. Estar en Francia o estar en Inglaterra. ¿Qué importaba, mientras estuviera cerca de Cosette? Cosette era su patria. Cosette bastaba para su felicidad. La idea de que tal vez él no bastaba para la felicidad de Cosette, idea que en otro tiempo había sido causa de fiebre y de insomnio, no se presentaba ya a su espíritu. Se hallaba en el colapso de todos sus dolores pasados, y en pleno optimismo. Estando Cosette a su lado, le parecía ser el mismo, efecto de óptica que todo el mundo experimentaba. Arreglaba con toda suerte de facilidades la partida a Inglaterra con Cosette, y veía reconstruirse su felicidad, no importa dónde, en las perspectivas de su pensamiento. Mientras se pasaba de un lado a otro lentamente, su mirada se fijó en una cosa extraña. La descubrió delante de él, y mediante el espejo inclinado que estaba encima del aparador leyó claramente estas cuatro líneas. Mi bien amado. ¡Ay, mi padre quiere que marchemos enseguida! Esta noche estaremos en la calle Lomearme, número siete. Dentro de ocho días estaremos en Londres. Cosette. Cuatro de junio. Jean Valjean se detuvo aturdido. Cosette, al llegar, había dejado su cartapacio sobre el aparador, delante del espejo, y en su dolorosa angustia lo había olvidado allí, sin darse cuenta de que lo dejaba abierto, y abierto precisamente en la página sobre la cual había apoyado, para que se secaran, las cuatro líneas escritas por ella. La escritura estaba impresa sobre el papel secante. El espejo reflejaba la escritura. Resultaba lo que en geometría se llama la imagen simétrica. De tal suerte, que la escritura invertida sobre el papel secante se ofrecía al derecho en el espejo, y Jean Valjean tenía ante los ojos la carta escrita la víspera por Cosette Amarius. Era sencillo y terrible. Jean Valjean se dirigió al espejo. Releyó las cuatro líneas, pero no lo quelló. Le parecía que se le presentaban en el resplandor de su delirio. Era una alucinación. Aquello era imposible. No existía. Poco a poco su percepción se hizo más precisa. Contempló el cartapacio de Cosette, y adquirió el sentimiento de la realidad. Tomó el cartapacio y dijo, aquí está la causa. Examinó febrilmente las cuatro líneas impresas sobre el papel secante, pero las letras escritas al revés formaban unos garabatos confusos, y no pudo leerlas. Entonces se dijo, esto no significa nada, no hay nada escrito aquí. Y respiró profundamente con un alivio inexpresable. ¿Quién no ha tenido estas necias alegrías en momentos terribles? El alma no se entrega a la desesperación sin haber agotado antes todas las ilusiones. Tenía el cartapacio en la mano y lo contemplaba, aturdidamente feliz, casi a punto de reírse de la alucinación de que había sido víctima. De repente, sus ojos cayeron sobre el espejo, y las cuatro líneas volvieron a tener un sentido inexorable. Esta vez no era un espejismo. La reincidencia de una visión es ya una realidad, era palpable, era la escritura reflejada en el espejo. Comprendió. Jean Valjean vaciló, dejó el papel secante y se recostó en el viejo sofá al lado del aparador, con la cabeza caída, la mirada vidriosa, extraviada. Se dijo que aquello era evidente, y que la luz del mundo quedaba eclipsada para siempre, y que Cosette había escrito aquello a alguien. Entonces oyó a su alma, que en medio de las tinieblas lanzaba un sordo rugido. «Id a quitar al león el perro que tiene en su jaula». Cosa extraña. En aquel momento Marius no había recibido aún la carta de Cosette. La casualidad la había entregado traidoramente a Jean Valjean antes que a Marius. Jean Valjean no había sido vencido hasta entonces por ninguna de las pruebas pasadas. Había estado sometido a pruebas horribles. La desgracia había sido pródiga con él. La ferocidad del destino armado con todas las venganzas y con todos los desprecios sociales le había hecho su víctima, encarnizándose con él. No había retrocedido ni decaído ante nada. Había aceptado, cuando había sido preciso, todas las ferocidades. Había sacrificado su inviolabilidad de hombre reconquistado, entregado su libertad, arriesgado su cabeza, lo había perdido todo, lo había sufrido todo, y había permanecido desinteresado y estoico, hasta el punto de que a veces hubiera podido creérsele ausente de sí mismo como un mártir. Su conciencia avezada a todos los asaltos posibles de la adversidad parecía inaccesible para siempre. Pues bien, si alguien hubiera visto su fuero interior, se habría visto obligado a confesar que en aquel momento decaía. Y es que de todas las torturas que había padecido en aquel largo sufrimiento a que le sometía el destino, ésta era la más terrible. Nunca una angustia semejante le había atenazado. Sentía el movimiento misterioso de todas las sensibilidades latentes. Sentía el pinchazo de la fibra desconocida. ¡Ay! La prueba suprema, mejor dicho, la prueba única, que es la pérdida del ser amado. El pobre anciano Jean Valjean no amaba ciertamente a Cosette de otro modo que como un padre. Pero, ya lo hemos observado más arriba, en aquella paternidad había introducido todos los amores de la soledad de su vida. Amaba a Cosette como hija, como madre, como hermana. Y como no había tenido nunca ni amante ni esposa, como la naturaleza es una creedor que no acepta ningún protesto, también este sentimiento, el más necesario de todos, se había mezclado con los demás, vago, ignorante, puro, con la pureza de la ceguera, inconsciente, celeste, angélico, divino. Menos como un sentimiento que como un instinto, menos como un instinto que como un atractivo, imperceptible e invisible, pero real. Y el amor propiamente dicho estaba en su ternura enorme hacia Cosette como el filón de oro está en la montaña, oculto y virgen. Recuérdese la pintura que hemos hecho aquí de esta situación del corazón. Entre ambos no era posible ninguna unión, ni aun de las almas. Y sin embargo, es cierto que sus destinos se habían unido. Excepto Cosette, es decir, excepto una niña, Jean Valjean no había tenido en su larga vida nada de lo que se puede amar. Las pasiones y los amores que se suceden no habían dejado en su vida esos matices sucesivos del verde, ya claros, ya sombríos, que se notan en las hojas que han pasado el invierno y en los hombres que han pasado de la cincuentena. En suma, y hemos insistido en ello una vez, toda esa fusión interior, todo ese conjunto, cuyo resultante era una gran virtud, concluía por hacer de Jean Valjean un padre para Cosette. Padre extraño, nacido del abuelo, el hijo, el hermano y el marido que había en Jean Valjean. Padre en el que había incluso una madre. Padre que amaba a Cosette y que la adoraba, y que tenía a esta niña por luz, por familia, por patria, por paraíso. Cuando vio que todo estaba terminado, que ella se le escapaba, que se le deslizaba de entre las manos, que se perdía, que era nube, que era agua, cuando tuvo delante de los ojos esa evidencia aplastante, hay otro que es el objeto de su corazón, otro que es el deseo de su vida. Está el bien amado, ya no soy más que el padre, ya no existo, cuando no pudo dudar más, cuando se dijo. Ella se va de mi lado, el dolor que experimentó sobrepasó todo lo posible. Haber hecho todo lo que había hecho para llegar a eso, a no ser nada. Entonces, como acabamos de decir, sintió, de la cabeza a los pies, un estremecimiento de rebeldía. Notó hasta la raíz de sus cabellos el inmenso despertar del egoísmo, y el yo rugió en el interior de aquel hombre. El dolor, cuando llega a este punto, es un sálvese quien pueda a todas las fuerzas de la conciencia. Entonces se producen crisis fatales. Pocos salen de ellas semejantes a sí mismos y firmes en el deber. Cuando el límite del sufrimiento se desborda, la virtud más imperturbable se desconcierta. Jean Valjean cogió el papel secante y volvió a convencerse. Permaneció inclinado, como petrificado sobre las cuatro líneas irrecusables, con la vista fija. En su interior se formó una perturbación tal que hubiera podido creerse que toda la fuerza de aquella alma se derrumbaba. Examinó aquella revelación, a través del aumento ofrecido por el delirio, con una tranquilidad aparente y terrible. Porque es una cosa terrible cuando la tranquilidad del hombre llega a la frialdad de la estatua. Midió el paso enorme que su destino había dado sin que lo sospechara, recordó los temores del verano anterior, disipados tan locamente. Reconoció el precipicio. Era siempre el mismo. Pero Jean Valjean no estaba en el umbral del mismo, sino en el fondo. Cosa inaudita y punzante, había caído sin darse cuenta. Toda la luz de su vida se había ido, cuando él creía ver aún el sol. Su instinto no dudó un instante. Fue agrupando algunas circunstancias, algunas fechas, ciertos rubores y palideces de Cosette, y se dijo, es él. La adivinación de la desesperación es una especie de arco misterioso que nunca hierra el golpe. Desde la primera conjetura, encontróse con Marius. No sabía su nombre, pero encontró inmediatamente al hombre. Descubrió claramente, en el fondo de la implacable evocación de la memoria, al merodeador desconocido del Luxemburgo, aquel miserable buscador de amoríos, aquel vagabundo de novela, aquel imbécil, aquel cobarde, pues es una cobardía ir a poner ojos dulces a las jóvenes que tienen a su lado un padre que las ama. Después de convencerse de que en el fondo de la situación se encontraba aquel joven, y que todo procedía de allí, él, Jean Valjean, el hombre regenerado, el hombre que había trabajado tanto por su alma, el hombre que había hecho tantos esfuerzos para resolver toda la vida y toda la miseria, contempló el interior de sí mismo, y vio allí un espectro, el odio. Los grandes dolores llevan en sí mismos el abatimiento. Desaniman. El hombre en quien penetran siente retirarse alguna cosa. En la juventud su visita es lúgubre. Más tarde es siniestra. ¡Ay! Cuando la sangre está caliente, cuando los cabellos son negros, cuando la cabeza está erguida sobre el cuerpo como la llama sobre la antorcha, cuando la rueda del destino tiene aún casi todo su espesor, cuando el corazón, lleno de amor, tiene aún latidos que pueden renacer, cuando se tiene ante sí tiempo para reparar, cuando aún existen todas las mujeres, y todas las sonrisas, y todo el porvenir, y todo el horizonte, cuando la fuerza de la vida está completa, si entonces la desesperación es una cosa terrible. ¿Qué no será en la vejez, cuando los años se precipitan cada vez más pálidos, en esa hora crepuscular en la que empiezan a verse las estrellas de la tumba? Mientras estaba pensando, entró Toussaint. Jean Valjean se levantó y le preguntó. — ¿Dónde? ¿Lo sabéis? Toussaint le miró estupefacta. Jean Valjean continuó. — ¿No me habéis dicho hace poco que estaban combatiendo? — ¡Ah, sí, señor! —respondió Toussaint.—, por el lado de Saint Mary. Hay movimientos maquinales que provienen, a pesar nuestro, del pensamiento más profundo. Sin duda a impulsos de un movimiento de este género, del que apenas tuvo conciencia, Jean Valjean salió a la calle cinco minutos más tarde. Llevaba la cabeza descubierta, se sentó en el escalón de la puerta de su casa y se repuso a escuchar. Había llegado la noche. LIBRO DECIMO QUINTO. LA CALLE LOME ARMÉ. II. EL PILLUELO ENEMIGO DE LAS LUCES. ¿Cuánto tiempo pasó así? ¿Cuáles fueron los flujos y reflujos de aquella meditación trágica? ¿Se reanimó? ¿Permaneció abatido? ¿El dolor le había quebrantado? ¿Podía levantarse aún, y hacer pie sobre alguna cosa sólida en su conciencia? Ni él mismo hubiera podido, probablemente, decirlo. La calle estaba desierta. Algunos ciudadanos inquietos, que regresaban a sus casas apresuradamente, apenas repararon en él. Cada uno mira sólo para sí en los momentos de peligro. El farolero llegó, como de costumbre, para encender el farol, que estaba precisamente delante de la puerta número siete, y se marchó. Quien hubiese observado a Jean Valjean en aquella sombra no le hubiera creído vivo. Estaba sentado allí, sobre el escalón de la puerta, inmóvil como una estatua de hielo. Hay congelaciones en la desesperación. Se oía el toque de rebato, y algunos rumores tempestuosos. En medio de todas estas convulsiones de la campana y los ruidos del motín, el reloj de Saint Paul dio las once gravemente, sin apresurarse, porque el toque de rebato es el hombre y la hora es Dios. El sonido del reloj no causó efecto alguno en Jean Valjean. No se movió. No obstante, poco más o menos en aquel instante, una brusca detonación se oyó, procedente del lado de los mercados. Le siguió una segunda detonación, más violenta aún que la primera. Probablemente era el ataque a la barricada de la calle de la chambrerie, que como acabamos de ver fue rechazada por Marius. Ante esa doble descarga, cuya furia parecía aumentada por el estupor de la noche, Jean Valjean se estremeció. Levantóse mirando hacia el sitio de donde procedía el ruido. Luego volvió a sentarse en el escalón, cruzó los brazos y su cabeza cayó lentamente sobre su pecho. Entonces continuó su tenebroso diálogo consigo mismo. De repente, alzó los ojos. Alguien estaba andando por la calle. Oía los pasos cerca de sí, y a la luz del farol miró hacia el lado de Archives. Descubrió una figura lívida, joven y expectante. Gavroche acababa de llegar a la calle Lomé-Armé. Gavroche miraba hacia arriba y parecía buscar algo. Veía perfectamente a Jean Valjean, pero no le prestaba atención alguna. Luego Gavroche se alzó sobre la punta de los pies y tanteó todas las puertas y ventanas. Todas estaban cerradas, con barra y cerrojo. Después de haber reconocido cinco o seis puertas cerradas de este modo, el pilluelo se encogió de hombros y dijo. Pardiez. Luego volvió a mirar hacia arriba. Jean Valjean, que un instante antes, en la situación de ánimo en que se hallaba no hubiera ni siquiera respondido a nadie, se sintió empujado irresistiblemente a dirigir la palabra al niño. Pequeño. ¿Qué tienes? Tengo que tengo hambre —respondió Gavroche secamente—. Y añadió, el pequeño seréis vos. Jean Valjean hurgó en su bolsillo y sacó de él una moneda de cinco francos. Pero Gavroche, que era el colmo de la frescura, y que pasaba con rapidez de un gesto a otro, acababa de recoger una piedra. Había descubierto el farol. Vaya. Todavía tenéis aquí faroles. Estáis muy atrasados, amigos. Esto es un desorden. Rompedme ese farol. Y arrojó la piedra. Los vidrios se rompieron con tal estrépito que los vecinos, ocultos detrás de las cortinas de la casa de enfrente, gritaron. —Ya está aquí el noventa y tres. El farol osciló violentamente y se apagó. La calle se quedó bruscamente a oscuras. —Eso es, vieja calle —dijo Gavroche—, ponte el gorro de dormir. Se volvió luego hacia Jean Valjean y le preguntó. — ¿Cómo llamáis a ese monumento gigantesco que tenéis al final de la calle? Los archivos. No es verdad. Me harían falta algunos pedazos de esas columnas bestiales, para hacer una barricada. Jean Valjean se acercó a Gavroche. —¡Pobrecillo!—dijo a media voz hablando consigo mismo—. ¡Tiene hambre! Y le puso la moneda de cien sueldos en la mano. Gavroche alzó la nariz, sorprendido de aquella moneda, la contempló en la oscuridad y su blancura le deslumbró. Conocía las monedas de cinco francos de oídas, y su reputación le resultaba agradable. Quedó encantado al ver una de ellas tan cerca. Dijo. Contemplemos al tigre. Lo miró durante algunos instantes con expresión de éxtasis, luego le tendió la moneda a Jean Valjean, y le dijo majestuosamente. —Ciudadano, prefiero romper los faroles. Recobrad vuestra bestia feroz. A mí no se me compra. Esto tiene cinco garras, pero a mí no me araña. — ¿Tienes madre? —preguntó Jean Valjean. Gavroche respondió. —Tal vez más que vos. —Pues bien —continuó Jean Valjean—, guarda este dinero para tu madre. Gavroche se sintió conmovido. Además, había observado que el hombre que le hablaba no llevaba sombrero, y esto le inspiró confianza. — ¿De veras no es esto para que no rompan los faroles? —Rompe todo lo que quieras. —Sois todo un hombre —dijo Gavroche. Guardó la moneda de cinco francos en uno de sus bolsillos, y ya más confiado —preguntó—. —¿Sois de esta calle? —Sí. ¿Por qué? —¿Podríais indicarme el número siete? — ¿Para qué queréis encontrar el número siete? El niño se detuvo entonces, temió haber dicho demasiado, y metiéndose los dedos por entre los cabellos, limitóse a contestar. Para saberlo. Una idea atravesó la mente de Jean Valjean. La angustia tiene estas lucideces —dijo al niño. — ¿Eres tú el que trae una carta que te estoy esperando? — ¡Vos! —dijo Gavroche—. Vos no sois una mujer. —La carta es para la señorita Cosette. ¿Verdad? —¿Cosette? —gruñó Gavroche—. Sí, creo que ese es el endiablado nombre. —Pues bien —continuó Jean Valjean—, soy yo quien debe recibir la carta. Dámela. —En este caso, debéis saber que vengo de la barricada. —Sin duda alguna —dijo Jean Valjean. Gavroche metió la mano en otro de sus bolsillos y sacó de él un papel doblado en cuatro. Luego hizo el saludo militar. —Respecto al despacho —dijo—, viene del gobierno provisional. —Dámela. Gavroche tenía el papel en la mano, por encima de su cabeza. —No os imaginéis que es una nota amorosa. Es para una mujer, pero es para el pueblo. Nosotros peleamos pero respetamos el sexo. No somos como el gran mundo, donde hay leones que envían gallinas a los camellos. — ¡Dame! —De verdad —dijo Gavroche— que parecéis un buen hombre. — ¡Dámela pronto! Y entregó el papel a Jean Valjean. —Y despachad, señor Chosé, puesto que la añorita Chosé te está esperando. Gavroche se quedó muy satisfecho después de haber inventado este juego de palabras. Jean Valjean preguntó. — ¿Es a Saint Mary a dónde hay que llevar la respuesta? — ¡Haríais un pan como unas hostias! —exclamó Gavroche—. Esta carta viene de la barricada de la Chambrerie, y allá me vuelvo. —Buenas noches, ciudadano. Dicho esto, Gavroche se marchó, o mejor dicho, regresó como un pájaro hacia el sitio de donde había volado. Se sumergió en la oscuridad como si hiciese en ella un agujero, con la rapidez rígida de un proyectil. La calle Lomearmé quedó silenciosa y solitaria. En un abrir y cerrar de ojos, aquel extraño niño, que tenía sombra y sueño en sí mismo, se había metido en la bruma, entre aquellas hileras de casas negras, y se había perdido como el humo en las tinieblas. Se le hubiera podido creer disipado si algunos minutos después de su desaparición el ruido de un vidrio roto, y el estruendo de un farol cayendo al suelo, no hubiesen despertado bruscamente a los indignados vecinos. Era Gavroche que pasaba por la calle Chaumé. Libro décimo quinto. La calle Lomearmé. III. Mientras Cosette y Toussaint duermen. Jean Valjean entró en la casa con la carta de Marius. Subió la escalera a tientas, satisfecho de las tinieblas como el búho que lleva su presa, abrió y volvió a cerrar suavemente la puerta, escuchó y comprobó que, según todas las apariencias, Cosette y Toussaint dormían. Consumió tres o cuatro pajuelas antes de poder encender luz. Tanto le temblaba la mano. Porque había algo de robo en lo que acababa de hacer. Por fin, pudo encender la vela, se sentó a la mesa, desdobló el papel y leyó. En las emociones violentas, no se lee, se atropella, por decirlo así, el papel. Se lo oprime como una víctima, se lo estruja, se le clavan las uñas de la cólera o de la alegría. Se corre hacia el fin, se salta al principio. La atención es febril. Se comprende en conjunto, sobre poco más o menos, lo esencial. Se fija uno en un punto, y todo lo demás desaparece. En la carta de Marius a Cosette, Jean Valjean no vio más que esto. Moriré. Cuando leas esto, mi alma estará a tu lado. En presencia de estas dos líneas, sintió un deslumbramiento horrible, se quedó un momento como pasmado del cambio de emoción que se verificaba en él. Miraba la carta de Marius con una especie de asombro embriagador, tenía delante de los ojos algo como un esplendor, la muerte del ser odiado. Lanzó un terrible grito de alegría interior. Así pues, todo estaba ya concluido. El desenlace había llegado mucho antes de lo que se hubiera atrevido a esperar. El ser que obstaculizaba su destino desaparecía. Se iba libremente, de buena voluntad. Sin que él, Jean Valjean, hiciera nada, sin que él tuviera culpa alguna, aquel hombre iba a morir. Tal vez había muerto ya. Aquí empezó nuevamente a reflexionar su fiebre, no. No había muerto todavía. La carta estaba escrita visiblemente para ser leída por Cosette al día siguiente. Después de esas dos descargas que he oído entre las once y las doce, no ha habido nada. La barricada no será seriamente atacada hasta mañana al amanecer, pero no importa, desde el momento en que ese hombre está mezclado en esta guerra, está perdido, está apresado en el engranaje. Jean Valjean se sentía liberado. Iba a encontrarse de nuevo sólo con Cosette. La competencia cesaba, el porvenir brillaba otra vez. No tenía más que guardarse el papel en su bolsillo. Cosette no sabría nunca lo que había sido de aquel hombre. No hay más que dejar que las cosas se cumplan. Este hombre no puede escapar. Si aún no ha muerto, de seguro que va a morir. ¡Qué felicidad! Después de decirse todo esto para sí mismo, se puso sombrío. Bajó y despertó al portero. Alrededor de una hora más tarde, Jean Valjean salía vestido de guardia nacional, y armado. El portero le había encontrado fácilmente en la vecindad con qué completar su equipamiento. Llevaba un fusil cargado y una cartuchera llena de cartuchos. Se dirigió hacia los mercados. Libro decimoquinto. La calle lo me armé. Cuarto. El exceso de celo de Gaberoche. Mientras tanto, a Gaberoche le había sucedido una aventura. Gaberoche, después de haber destrozado concienzudamente el farol de la calle Chaume, llegó a Vieilles Audrietes, y al no ver ni un gato, encontró buena la ocasión para entonar una de sus canciones. Su marcha, lejos de retardarse por la canción, se aceleraba. Empezó pues, a cantar, mientras seguía la fila de casas dormidas o aterrorizadas, los siguientes versos. Murmura un pajarillo. Que hierra tala. Se marchó con un ruso. Por la mañana. ¿Y por la noche? Diz que el ruso a su casa. La llevó en coche. Tus ojos hechiceros. Tienen un tósigo. Capaz de dar a Orfila. Veinte soponcios. Aunque es persona. Que en toxicología. No hay quien le tosa. Al mirar las mantillas. De Inés y Petra. El alma desolada. Se enredó en ellas. Vaya unos pliegues. Cuéntalos, alma mía. Si es que te atreves. Cuando el amor reluce. Entre la sombra. La cara de Dolores. Pinta de rosas. Yo ser espero. Del jardín de esas rosas. El jardinero. Mi corazón, volando. Se escapó un día. Mientras Juana al espejo. Se componía. ¿Dónde se alberga? Pienso que será Juana. La que lo tenga. Una serena noche. Miré una estrella. La comparé contigo. Dije. ¡Qué fea! Porque eres, Ana. Más linda que la estrella. De la mañana. Gavroche, al mismo tiempo que cantaba, prodigaba la pantomima. El gesto es punto de apoyo de la canción. Su rostro, inagotable repertorio de máscaras, hacía muecas más convulsivas y más fantásticas que los trozos de un lienzo roto al viento. Desgraciadamente, como estaba solo y era de noche, no era ni visto ni visible. Hay muchas de estas riquezas perdidas. De repente se detuvo en seco. Interrumpamos el romance, se dijo. Su pupila felina acababa de distinguir en el hueco de una puerta cochera lo que en pintura se llama un conjunto, es decir, un ser y una cosa. La cosa era una carreta de mano y el ser una ubernés que dormía dentro. Los brazos de la carreta se apoyaban sobre el pavimento, y la cabeza del aubernés sobre la tabla del carretón. Su cuerpo se encogía en aquel plano inclinado, y sus pies tocaban el suelo. Gavroche, con su experiencia de las cosas de este mundo, reconoció que era un borracho. Era sin duda algún mozo de esquina que había bebido mucho, y que dormía demasiado. Ahí se ve monólogo Gavroche para qué sirven las noches de verano. El aubernés se duerme en su carretón. Pues yo cojo el carretón para la república, y dejo al aubernés a la monarquía. Habíase iluminado de repente su espíritu con esta idea, el carretón irá muy bien en nuestra barricada. El aubernés roncaba. Gavroche tiró suavemente del carretón por detrás, y del aubernés por delante, es decir, por los pies. Y al cabo de un minuto, el aubernés, imperturbable, descansaba tendido en el suelo. El carretón estaba libre. Gavroche, acostumbrado a hacer frente por todos lados a lo imprevisto, llevaba siempre todo consigo. Metió la mano en un bolsillo y sacó un pedazo de papel y una punta de lápiz rojo, virlado a algún carpintero, y escribió. —República francesa. —Recibido tu carretón. Gavroche. Puso el papel en el bolsillo del chaleco de pana de la aubernés, y partió hacia los mercados, empujando delante de sí el carretón, al galope, con un glorioso aire de triunfo. Esto era peligroso. Había un cuerpo de guardia en la imprenta real. Gavroche no pensó en ello. Aquella guardia la montaban nacionales de los suburbios, que empezaban a despertar y a levantar la cabeza de sus camas de campaña. Dos faroles rotos a pedradas, y aquella canción cantada a grito pelado, eran cosas demasiado gruís en calles tan miedosas, que desean acostarse al ponerse el sol y que apagan la luz muy temprano. Hacía una hora que el pilluelo metía en el barrio el mismo ruido que un moscardón en una botella. El jefe de guardia le escuchaba, y esperaba. Era un hombre prudente. El estrépito del carretón al rodar colmó la medida, y determinó al sargento hacer un reconocimiento. —Viene toda una partida —dijo—. Vayamos contiento. Era claro que la hidra de la anarquía había salido de su agujero, y se paseaba por el barrio. El sargento se aventuró a salir fuera del cuerpo de guardia sin hacer ruido alguno. De repente, Gavroche, empujando su carretón en el momento en que iba a desembocar en la calle Vieilles Audrietes, se encontró frente a frente con un uniforme, un chacó, un plumero y un fusil. Se detuvo. —Vaya —dijo—. Es él. Buenos días, orden público. Los asombros de Gavroche eran muy breves, y se le pasaban enseguida. — ¿Adónde vas, pícaro? —gritó el sargento. —Ciudadano —dijo Gavroche—. Aún no os he llamado burgués. ¿Por qué me insultáis? — ¿Adónde vas, tunante? —Caballero, ayer tal vez erais un hombre de talento, pero habéis sido destituido esta mañana. —Te pregunto adónde vas, pillete. Gavroche respondió. —Habláis perfectamente. Nadie os daría la edad que tenéis. Deberíais vender vuestros cabellos a cien francos por pieza. Tendríais quinientos francos. — ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas, bandido? Gavroche continuó. — ¡Vaya unas palabras feas! La próxima vez que os den de mamar, deben limpiaros mejor la boca. El sargento caló la bayoneta. —Mi general —dijo Gavroche—, voy a buscar al médico para mi esposa, que está de parto. — ¡A las armas! —exclamó el sargento. —Salvarse valiéndose de lo que os ha perdido es la obra de los hombres fuertes. Gavroche midió la situación de una ojeada. Era el carretón lo que le había comprometido, y le tocaba al carretón protegerle. En el momento en que el sargento iba a caer sobre Gavroche, la carreta, convertida en proyectil y lanzada con fuerza, caía sobre él con furia, y el sargento, alcanzado en pleno vientre, caía boca arriba al arroyo, mientras que su fusil se disparaba al aire. Al grito del sargento, los hombres de la guardia habían salido atropelladamente. El disparo de fusil determinó una descarga general al azar, después de la cual cargaron los fusiles y empezaron de nuevo el fuego. Duró el tiroteo un buen cuarto de hora, y destrozó algunos cristales. Mientras tanto, Gavroche, que había retrocedido corriendo, se detuvo cinco o seis calles más allá, y se sentó sofocado en el bordillo de la esquina de Enfants Rouges. Allí acuzó el oído. Después de haber descansado algunos momentos, se volvió hacia el sitio donde se oía el fuego, levantó la mano izquierda a la altura de la nariz y la separó tres veces hacia delante, dándose con la mano derecha en la nuca, gesto soberano en el que los pilluelos parisienses han condensado la ironía francesa, y que es verdaderamente eficaz, porque ha durado medio siglo. Esta alegría quedó turbada por una reflexión amarga, si se dijo, me muero de risa, reviento de placer, pero pierdo mi camino, y tengo ahora que dar un rodeo. Con tal de que llegue a tiempo a la barricada. Entonces prosiguió su carrera. Y mientras corría se dijo. ¡Ah!, ¿dónde estaba yo? Y volvió a entonar su canción, pasando rápidamente por las calles, y estos versos se perdieron en las tinieblas. Pero como hay bastillas y otros presidios, conviene ahora ocuparse de destruirlos. ¡Que viva el pueblo! Y húndase el viejo mundo, ruinoso y feo. Carlos X se ha marchado. Al ver la risa. De este pueblo que, unánime. Le dio la silba. Sirva de ejemplo. Y hágase nuestro gusto. Cuando silbemos. La alarma del cuerpo de guardia no dejó de tener un resultado. La carreta fue conquistada, y el borracho hecho prisionero. La primera fue puesta en una leñera y el segundo fue más tarde juzgado por un consejo de guerra como cómplice. El ministerio público de entonces dio pruebas en esas circunstancias de su infatigable celo en la defensa de la sociedad. La aventura de Gavroche, que vive en la tradición del barrio del temple, es uno de los recuerdos más terribles de los antiguos vecinos del Marais, y se titula en su memoria, Ataque Nocturno al cuerpo de guardia de la imprenta real. Fin de la cuarta parte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.